Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24. Nos transmitimos desde Washington a tres cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa, no lo olviden, ustedes pueden encontrarlo completo. Pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, lo pueden oír, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar, el corresponsal de La Vanguardia de Barcelona, Jordi Barbetta. Bienvenido, como siempre, a Club de Prensa. Buenos días, con todos. Dori Toribio, periodista española también y corresponsal de Mediacet. Bienvenida a esta mesa. Gracias. Xaver Vila, periodista catalán, periodista español. Bienvenido igualmente. Muchas gracias. Y Muni Jensen, analista política de Club de Prensa. Bienvenida a este programa. Gracias. El primer asunto, y es noticia en la mayor parte de los periódicos del mundo, tiene que ver con España. Hubo elecciones generales ayer. ¿Y cuál fue el resultado en estos comicios parlamentarios? Se estaban escogiendo a las personas que van a ocupar los 350 escaños del Congreso de los Diputados en un país como España, que tiene un régimen parlamentario. De ese Congreso saldrá el próximo presidente del gobierno, el actual es Mariano Rajoy, del Partido Popular del PP. Resultado, el Partido Popular logró 123 diputados, 63 menos que en las elecciones del año 2011. En segundo lugar, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, 90 escaños. Obtuvo 20 escaños menos que en las elecciones pasadas. En tercer lugar quedó Podemos, el partido de izquierdas, cuyo líder es Pablo Iglesias, logró 69 escaños. Y en cuarto lugar, estos eran los cuatro partidos más importantes, llegó Ciudadanos, con 40 escaños, cuyo líder es Albert Rivera. El líder socialista es Pedro Sánchez. Después de las elecciones, el señor Mariano Rajoy dijo, voy a tratar de formar un gobierno estable. No lo tiene fácil Rajoy porque en efecto el PP ha ganado, pero no tiene mayoría para gobernar y tendrá que haber coaliciones. Y aquí viene la primera pregunta y es, ¿qué coalición puede gobernar a España? Porque si uno, si se unen el PP y Ciudadanos, es decir, el grupo de Mariano Rajoy con el de Albert Rivera, pues eso tendría 162 diputados y para tener mayoría absoluta, para gobernar en mayoría, se requieren 175 escaños. Y si se unieran el Partido Socialista y Podemos, tendrían 159 escaños, lejos también de los 175. ¿Qué cree usted que va a pasar? La única fórmula de gobierno estable sería un impacto del PP con el Partido Socialista. Eso, el líder socialista se cansó de decir que eso no va a ocurrir. Pero vamos a ver qué tipo de presiones y qué tipo de debate se plantea en el sistema del Partido Socialista. Estas elecciones han sido un desastre para casi todos, pero el que va a tener una situación más difícil es justamente el Partido Socialista, porque puede hacer varias cosas. Puede apoyar a Mariano Rajoy, puede intentar liderar y ser presidente del gobierno con una coalición imposible, y evidentemente con Podemos y con fuerzas nacionalistas y soberanistas de Cataluña. Y todas las fórmulas podrían considerarse suicidas para cualquier partido. Vamos a ver cómo funciona el debate interno en el Partido Socialista. Porque la única fórmula estable de gobierno es PP más PSOE, o la idea, dijéramos, de gobierno de emergencia, que sería PP más PSOE más Ciudadanos. Pero eso automáticamente convierte a Podemos en un líder de la oposición, que probablemente la acabaría quitando, sustituyendo con el tiempo, o con el riesgo del Partido Socialista, que no sustituyeran como referente de la izquierda. La situación evidentemente es muy, muy encierta. Dicen algunos periódicos, Dori, como el Financial Times, España se dirige a la inestabilidad política. Dice Jordi Barbeta aquí que tal vez una de las alianzas previsibles podría ser del PP y el PSOE, pero han sido los dos grandes partidos tradicionales españoles y se han detestado el uno al otro. ¿Usted ve alguna posibilidad de desaliar? Es verdad que parece que esto es lo que está hablando todo el mundo y que por número de votos y de escaños parece la posibilidad más obvia. El problema es que a mí se me hace impensable. Es decir, y esto nos podemos identificar en cualquier país del mundo, cualquier espectador que nos esté escuchando de cualquier país. Pensar cuáles han sido los dos grandes partidos históricos o de las últimas cuatro décadas en España, partidos antagonistas que han estado o en la presidencia o en la oposición estos últimos años y de repente se van a fundir en una alianza cuando además en España todo el tema de fondo, como hemos estado hablando aquí tantas veces, es la muerte del bipartidismo. Entonces, si se funden en una alianza, eso para mí personalmente ya significaría la muerte definitiva porque a partir de entonces, ¿quién iba a votar a cada uno de los partidos sabiendo quién logrado unirse y se identificarían con lo mismo? Ayer ocurrió una cosa en España que no había ocurrido desde hace mucho tiempo y que personalmente a mí yo no lo había vivido nunca y es irnos a dormir sin saber quién es el presidente del gobierno y no solo sin saber quién es nuestro presidente del gobierno, sino sabiendo que es muy difícil que vaya a haber uno en los próximos dos meses y esta inestabilidad es algo que no habíamos vivido de esta manera o por lo menos no en las últimas décadas y es a donde yo voy o es donde yo pondría el foco estas primeras horas después de las elecciones y es efectivamente en España había mucha gente que tenía ganas de cambio y de ahí están estos resultados. Había mucha gente que ya no quería que ganaran ninguno de los dos grandes partidos o no con las mayorías absolutas de toda la vida. Hay gente que quería propiciar el diálogo y los pactos y el consenso que es algo de lo que ha carecido por lo menos los últimos cuatro años de gobierno del Partido Popular en España. Hay muchos ciudadanos, muchos votantes que lo que querían es realmente obligar a los partidos a comunicarse, hablar, a hacer acuerdos e incluso a cierto relevo generacional porque recordemos que tanto Pablo Iglesias, líder de Podemos como Albert Rivera de Ciudadanos ninguno de los dos han cumplido 40 años. Esto por un lado, o sea, esto un poco para explicar por qué España está en este momento como está y por qué estos resultados. La pregunta es si España se puede permitir esto, si en este momento se puede permitir esta inestabilidad, se puede permitir un partido de gobierno que gana las elecciones pero que en el fondo las ha perdido porque tiene el peor resultado que ha obtenido desde el 89, que tiene un partido líder de la oposición que sigue siendo el Partido Socialista que es el peor resultado de su historia, que tiene un tercer partido Podemos que para muchos es el ganador virtual de estas elecciones porque es la primera vez que se presenta a unas generales y consigue de repente 60 escaños y un cuarto partido Ciudadanos que en teoría va a ser la clave y de repente ya no es la clave. Y a todo esto en este escenario tan caótico tenemos, por cierto, una segunda Cámara porque en España tenemos Congreso y Senado y el Senado, el Congreso es el que está más fracturado de la historia pero el Senado ahora mismo se mantiene con una mayoría absoluta del Partido Popular. Ahí no ha cambiado nada y esa Cámara ahora que siempre se dice en España que no tiene mucho papel político quizá ahora pueda tener mayor político. Tanto el Senado como el Rey van a tener un papel muy posiblemente en estos próximos meses. Es decir, este escenario ante el que estamos que no estamos acostumbrados que supone un cambio o una inestabilidad que hacía mucho tiempo que no vivíamos en España esa es la parte que a mí me preocuparía. Si España en este momento, un país que aún está saliendo de la crisis económica que mantiene un 24-25% de paro sostenido con un 50% de jóvenes menores de 26 años todavía en desempleo que el crecimiento no despega podemos permitirnos en España estar dos, tres meses o más meses sin gobierno y con esta inestabilidad y incertidumbre que afecta a la economía también. Xavier, ¿cree usted viable esa alianza entre PP y PSOE? Porque por supuesto, otro de los fenómenos de estas elecciones de las grandes conclusiones es que se acabó el bipartidismo por lo menos por ahora o se ha suspendido y que han surgido que hay un par de partidos emergentes que son Ciudadanos y Podemos. ¿Ve usted viable esa alianza PP-PSOE que parece impensable o le parece que quizá o usted cree que quizá pueda haber una alianza de partidos de izquierda? Ni una cosa ni la otra. Yo creo que ahora mismo lo más probable es que el PP gobierne en minoría que es una situación que aquí no se ha explicado en esta mesa todavía y es que estamos en un escenario que cualquiera que haya atendido a lo que ha pasado en Cataluña en los últimos tiempos a mí esta música ya me suena. Muy difícil de gobernar a lo mejor hay nuevas elecciones a quién se inviste el presidente oye que en Cataluña llevamos tiempo en esta situación y ahora esto se traslada al resto de España a propósito de los resultados electorales. Vamos a polemizar que así nos divertimos más. Yo creo que esta es una situación viable que el PP vaya buscando apoyos puntuales para pasar determinadas leyes y de este modo un día pacte con Ciudadanos otro con Podemos y otro con los nacionalistas para adelantar su agenda política es una posibilidad no digo que vaya a ocurrir digo que es una posibilidad más y luego claro que se lo puede permitir el país desde luego porque esto es el mandato de las urnas no solo es que el país no se pueda permitir lo que ha ocurrido sino que creo que esto es sano es muy necesario tal como ha evolucionado este país en los últimos años con los niveles de paro que tú comentas con el nivel de con la incapacidad de España para cumplir con los con los objetivos de déficit que le marca Europa seguramente esta es una situación en la que va a obligar necesariamente todas las fuerzas políticas a entenderse a hablar o a convocar elecciones otra vez bueno seguramente en mayo incluso con un gobierno en minoría muy posiblemente es posible es posible pero cuál es el problema de eso es decir esto es democracia en mayúsculas la vida continúa esto es democracia en mayúsculas y este es un escenario yo no digo que sea el escenario mejor pero yo digo que es el escenario que surge de una realidad social o sea yo esta mañana mañana escuchaba al Partido Popular los votos son negros pero es que sabe usted yo cuando escucho al señor Rajoy ahora cuatro años después sentarse a la mesa y pedirle a la gente que dialogue yo me parto de la risa este individuo ha decidido durante mucho tiempo que no había negociación posible con nadie porque tenía una mayoría absoluta que le permitía gobernar a su antojo ya no le hablo de la cosa catalana que clama al cielo respecto a la cuestión de hablar o no hablar pero es que con cualquier otro asunto que requiera ponerse en serio hablar de la gobernabilidad de España ahora él quiere hablar ahora él quiere sentarse a pactar pues mire usted donde estaba usted en el 2012 en el 2013 en el 2014 ¿sabe? y luego hay otra cosa déjeme decir muy rápido que tengo que meterle la cuña Podemos con sus marcas distintas en Comú Pudem Compromís en Marea saca 69 escaños se queda a 390.000 votos del PSOE y esta gente está por el derecho a decidir y porque en Cataluña la gente puede agudar un referéndum y esta gente por lo que estoy escuchando los analistas expertos son instrumentales para decidir cuál es el futuro del país ¿no? pues me voy a me voy a sentar cómodamente a ver si Mariano Rajoy escucha y negocia con este personal Voy a alejarme de la polémica y dejar que ustedes hagan los cálculos políticos lo que sí es cierto es que el diálogo político llegó a la mesa y les va a tocar dialogar como sea Aleluya es lo que estoy diciendo es un resultado es la única cosa que está completamente clara de estas elecciones y que no va a ser muy fácil buscar una coalición o grupo de coaliciones funcional y que mientras más personas o grupos políticos los partidos compongan una coalición tenemos muchos casos en el mundo pues más frágil va a ser y más ingobernable va a ser los españoles han votado como dice bien el editorial del país han elegido el cambio a costo de la estabilidad y hoy en día hoy amanecen con esa inestabilidad y con el cambio en las manos la pregunta es ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer con él? no es la primera señores muy pesimistas no es la primera vez que España sale de un lío hace 40 años salieron de una dictadura con una transición exitosa pasaron a ser parte de la Unión Europea salieron adelante se volvieron por lo menos desde esta orilla un país del primer mundo o sea que no creo que España esté por debajo del reto que tiene por delante y creo que la modernización y el sacrificio de la estabilidad viene con una nueva generación de españoles con una nueva generación de políticos con los que hay que sentarse a hablar eso en otros países se ha hecho hace muchos años ahí viene una gran pregunta porque lo que dice Javier Vila es cierto el señor Mariano Rajoy no ha dialogado con nadie porque tenía mayoría absoluta tenía una planadora en el Congreso de los Diputados hay muchos españoles que dicen que ahora les va a tocar dialogar y que no están acostumbrados a ello sin embargo hay quienes señalan que después de la transición se sentaron todos a hablar y que si hay una transición de diálogo en España pero eso ha pasado mucho tiempo a ver decía decía Boni cambio por estabilidad bueno la estabilidad era falsa era una percepción errónea de una aritmética parlamentaria de un momento pero la emergencia de los partidos nuevos es precisamente porque ni el Partido Popular ni el Partido Socialista estaban ofreciendo alternativas a las situaciones que se estaban produciendo desde el punto de vista de la crisis económica desde el punto de vista del proceso catalán y esos partidos han recibido el apoyo de la gente que estaba harta harta de la situación por lo tanto era una estabilidad falsa segundo quiero decir una puntualización que ha dicho Xavier dice yo creo que va a gobernar en minoría bueno sí pero la aritmética es tozuda es decir para la investidura necesita que alguien como menos se abstenga y eso lo tiene que hacer el Partido Socialista y el Partido Socialista el drama que tiene el Partido Socialista es que haga lo que haga le va a pasar factura o sea el Partido Socialista va a tener una presión del establishment europeo de decir oye no vamos a complicar las cosas apoyar a Rajoy o apoyar al PP quitamos a Rajoy ponemos a la a la Soraya lo que sea la vicepresidenta y vamos a mantener y eso dentro del Partido Socialista seguro que habrá gente que quiera jugar a eso pero habrá muchísima que no querrá eso a partir de las cuitas internas vamos a ver en el fondo quien ha perdido más el que ha ganado las paradojas del resultado electoral es que quien ha ganado es el que ha perdido más 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 votos pero es que el drama del Partido Socialista que es el PP el PP ganó las elecciones ganó las elecciones pero ha perdido tres millones de votos pero el drama del Partido Socialista es que cuando su contrincante pierde más ellos todavía pierden no ganan no han sido capaces de capitalizar el desgaste que significaba un partido cargado de casos de corrupción con una crisis económica gestionada con recortes etcétera etcétera no han sido capaces de gestionarlo y les ha salido la competencia por el centro y por la izquierda bueno ahora les toca un rompecabezas o una decisión dolorosísima apoyar a su adversario para recordar a los otros rivales o desentenderse si se desentiende entonces la acusarán de no ser responsable no tener sentido de Estado y no asegurar la estabilidad del país cuando el país se juega tantas cosas bueno drama el ganador de las elecciones fue el PP pero si uno analiza los otros el PSOE Ciudadanos y Podemos entre esos cuál fue el gran ganador y cuál el gran perdedor el gran ganador de las elecciones a mí me parece que es Podemos incluso más que el Partido Popular porque como decíais ha ganado las elecciones en número de votos pero ha perdido 60 escaños de los que tenía antes y el ganador digamos para todos los medios hoy para todos los analistas el ganador de estas elecciones es Podemos porque sale de la nada porque se creó en enero de 2014 y en sus primeras elecciones presidenciales generales un partido con un líder que es menor de 40 años que tiene un número 2 Íñigo Rejón que tiene 32 años que describe el partido como ese partido que está corriendo mientras todavía se está atando las zapatillas ese partido de repente tiene 69 escaños es el ganador de estas elecciones y además como decía Xavi es el partido que no Ciudadanos sino es el partido que va a tener ahora la clave es el que está el primero en poner las condiciones sobre la mesa y el comparecimiento es un número 1 el líder del partido por un lado diciendo que hay que hacer una reforma de la constitución y por otro lado volviendo a poner sobre la mesa los partidos nacionalistas y en este caso sería el referéndum en Cataluña es decir es el primer partido que ha comparecido para poner las condiciones el problema yo intentando mirar el cuadro general como dicen aquí en Estados Unidos sin meternos en la política nacional y en cada uno de los partidos es mirando a España hoy 21 de diciembre el día después de las elecciones ¿cómo está mirando a España el resto del mundo? para empezar el resto de los diarios europeos hoy hay titulares que dicen bienvenidos a Italia se nos está comparando con Italia y los primeros en comparecer esta mañana han sido Cipras desde Grecia y su ex ministro de finanzas Barufakis felicitando a España por el ascenso de Podemos y haciendo una comparación con lo que ha ocurrido en Grecia a esa inestabilidad me refería yo a una inestabilidad que va a suponer que no sabemos qué gobierno tenemos que no sabemos si vamos a tener gobierno dentro de dos meses que no sabemos si vamos a volver a tener elecciones dentro de dos meses e incluso con un gobierno en minoría o con una gran coalición como decía Jordi es muy posible que esto no funcione porque no hay ningún partido ahora en el parlamento que tenga una mayoría suficiente para poder hacer nada Último minuto de este segmento Xavi Envenida a Cataluña en Cataluña gobernaban cinco partidos ¿Se acuerda? ¿Qué hombre? ¿Cinco? Los socialistas Esquerra Republicana Izquierda Unida Alternativa Oiga esto es la naturaleza de la democracia de como las cosas perdón y luego otra cosa importante No es la naturaleza de la democracia Claro que sí Esto es el resultado de Ciudadanos como decía Jordi muy cansados de un país que ha pasado mucho empecemos por Cataluña si quieres Pues la democracia La tesis de Xavier es que tienen que aprender a dialogar Pero desde luego y luego hay una cosa Podemos no nace hace un año o hace poco Podemos nace cuando los indignados Podemos Podemos nace el 15M no como formación política Con gobierno socialista No como idea política estructurada pero gente harta Y vamos a ver cómo les va a estos nuevos partidos en la mesa de los grandes porque como movimientos de protesta como coladores para el descontento han tenido un resultado importante pero a la hora de gobernar a la hora de pactar es cuando realmente se va a mostrar qué tan bien se marcaron los pactos Pues muy brevemente le digo hay una alcaldesa en Barcelona que cuando salió hace poco todo el mundo se echó las manos a la cabeza ¿Cómo? Caramba ¿Qué ha pasado? Pues resulta que esta señora yendo con Podemos han sacado un resultado espectacular ¿Qué tal lo está haciendo como alcaldesa de Barcelona? ¿Qué tal lo está haciendo Ada Colau como alcaldesa? De 1 a 10 Uy Yo estoy en Washington Pero creo que creo que es polémica la actuación y además no tiene mayoría como había elecciones en Cataluña y ha habido elecciones en España los partidos estaban ahí esperando a ver como tal y ahora veremos después de estas elecciones que estas elecciones sí que han cambiado de cara al Ayuntamiento de Barcelona porque como ha ganado Podemos ha ganado el partido de la alcaldesa y además han jugado claramente que el caso que le hicieron las elecciones catalanas con el derecho a la autodeterminación Yo creo que va a haber mejores acuerdos en clave izquierda soberanista en el Ayuntamiento de Barcelona Pero bueno eso es una cuestión política y en el Ayuntamiento de Barcelona lo importante es que los comerciantes están enfadados porque les han apagado las luces porque no han demasiado las calles en Navidad los hoteleros querían construir hoteles y ha habido una moratoria bueno hay debates diversos de todas formas es verdad que la señora Colau ha rectificado a tiempo en varias cosas no quería el Congreso Mundial de Móviles y al final es la más entusiasta organizadora también dijo que no tendría chofer y al final al final es lo que vota la gente es con eso con lo que tenemos que quedarnos y al final no voy a tener chofer el alcalde de Barcelona tiene que ir con chofer porque si no no llega a ninguna parte ha hablado usted pero no se habló aquí suficiente sobre Ciudadanos me parece que fue la gran decepción de esta elección y cuando pienso en Albert Rivera pienso como en un banana split este postre que tiene una bola de helado de distintos sabores trató de ser digamos más progresista en lo social que el Partido Popular más ortodoxo en lo económico que los socialistas y menos indignado que Podemos y al final se quedó con un resultado bastante cuestionable no le fue muy mal era un partido extra parlamentario no le fue mal pero con respecto a lo que decían las encuestas se generó una expectativa mediática de que sería porque es verdad que Ciudadanos es el gran invento del establishment español porque se veían si claro se veían venir el proceso catalán y el ascenso de Podemos se asustan y entonces optan porque Ciudadanos sustituya lo que anteriormente había sido Convergencia Junio y el PNV que eran las muletas del bipartidismo se inventaron otra muleta generaron unas expectativas y al final esa expectativa no ha llegado al resultado que habría asegurado un gobierno de coalición TP Ciudadanos o PSOE Ciudadanos que también podría haber ocurrido que era lo que el establishment del IBEX 35 deseaba y soñaba Ya regresamos al Club de Prensa El IBEX 35 sí que ha pedido más amigos Ya volvemos Volvemos al Club de Prensa en el TN24 quedan poquísimo tiempo Xavier Vila pero el Comité de Ética ha suspendido a C. Platter presidente de la FIFA y a Michel Platini presidente de la UEFA es decir del fútbol europeo por ocho años porque no ha podido explicar muy bien un pago de casi dos millones de euros que le hizo Platter a Platini para que hiciera unos trabajos entre 1999 y 2002 hay 30 dirigentes del fútbol muchos de ellos de Sudamérica y de Centroamérica que están ya ven causados por haber recibido sobornos a la hora de adjudicar contratos televisivos y seleccionar las sedes para los mundiales desde la de 2006 en Alemania hasta la de 2022 en Qatar buena sanción o mala sanción demasiado pequeña porque esta gente después de este tiempo puede volver o sea esto no es de por vida que es lo que tendría que pasar con estos pusilánimes que lo que han hecho es irse a las federaciones pequeñas en términos deportivos y sobornarlos como se ha demostrado y la autoridad norteamericana ha tenido en eso un rol muy importante puestos a hurgar esta gente podrían pasarse por la Federación Española de Fútbol y hablar con Ángel María Villar porque este señor no está libre de sospecha tampoco como se desprende de los informes que salieron de esta ciudad y la fiscal general de Estados Unidos y ahí hurgó duro y nos damos cuenta de que el entramado va más allá de estos dos que son el jefe supremo Blatter y el jefe de la federación más potente de la europea último asunto y cambio de tema Muni Jensen envergüenza monumental en el concurso de Miss Universo anoche en Las Vegas el presentador Steve Harvey en un momento dado dijo que la Miss Universo es más hasta ayer Miss Universo era colombiana Paulina Vega dijo que la nueva Miss Universo era Miss Colombia la señorita Colombia Ariadna Gutiérrez la coronaron y de pronto el señor Steve Harvey el presentador dijo que no que había habido un error que en realidad la Miss Universo era la que había quedado el mi reina el número 2 Pia Wolfsbach nacida en Alemania pero Miss Filipinas y le cambiaron la corona y después el señor Donald Trump el candidato republicano aquí que era dueño de Miss Universo ya no lo es salió esta mañana a decir que debería haber un título compartido vergüenza monumental hasta el presidente de Colombia Juan Manuel Santos en un acto apenas lógico felicitó la nueva Miss Universo y después se echaron para atrás fue un ridículo universal como dice algún periódico esto es tan ridículo que parece que hubiera sido una especie de maniobra publicitaria para que en esta mesa estuviéramos hablando de Miss Universo por lo demás un concepto bastante agotado que nadie habría estado ni hablando de Miss Universo ni viendo Miss Universo de no haber sucedido esto la señorita Colombia tendrá más fama ahora por ser la que no ganó y seguramente le darán muchos contratos publicitarios pero que sea este el momento de repensar este concurso donde salen unas mujeres a pasear en bikini y que realmente no tiene ningún aporte ni a la cultura ni al patriotismo ni a nada ya regresamos a Club de Prensa volvemos a Club de Prensa en el ETN 94 ahora sí para despedirnos gracias a los cuatro ustedes los espero mañana nuevamente en este programa